El rastreo de contactos hace posible, por ejemplo, mapear las cadenas de contagio del virus, permite también detonar acciones inmediatas de alerta. La cuarentena y la realización de los test, que como hemos aprendido también, es una de las mejores herramientas para contener justamente el virus y la propagación de la pandemia. Hay una colaboración histórica que yo creo que vale la pena celebrar y la hemos visto incluso aplicada en países como el Uruguay, ya que empresas como Google y Apple se han puesto con el objetivo de anunciar un esfuerzo conjunto que pone a disposición de todas las autoridades que lo quieran utilizar un sistema de rastreo de contactos personales basado en la tecnología de Bluetooth. Y algo de esto vimos incluso en los primeros casos que se vieron en el Asia, especialmente en Singapur. Estas soluciones se han visto, como es natural, por toda la discusión acerca de privacidad, en una controversia relacionada entre la protección de los datos personales y la privacidad de los ciudadanos, dando lugar a, como es normal, a suspicacia respecto a la vigilancia por las autoridades y también alrededor de las grandes empresas tecnológicas. Y, como lo dijera alguno de nuestros invitados, se ha instalado en nuestra ciudadanía un paradigma de desconfianza por defecto. Y en estos momentos esa desconfianza del ciudadano puede convertirse en un problema, sobre todo teniendo en cuenta para que en un sistema de rastreo de contactos sea útil para la gestión de la pandemia, que se necesitan, como lo han reconocido todos los expertos, que por lo menos el 60% de los ciudadanos haya sido expuesto a la pandemia, de tal manera que se empieza a conseguir el llamado herd immunity. Ganarse la confianza de los ciudadanos respecto al manejo de sus datos es vital para apalancar la tecnología para combatir la pandemia. Y este tema de confianza es quizás uno de los temas centrales para construir el mundo de post-COVID. Y este debate que tenemos hoy es vital precisamente para encaminarnos en esta discusión. Y por eso tenemos un panel que tiene un conjunto de expertos, cada uno desde los ángulos más relevantes de esta discusión, en donde podemos comprender no solamente los aspectos tecnológicos, establecer los principios éticos, temas sobre los cuales el banco ha trabajado muchísimo a través de nuestra iniciativa de Fairlac, y conocer también los marcos regulatorios principales y qué tan compatibles son con estas soluciones, e informarnos acerca de la situación que tenemos en la región frente a este tema. Yo quiero agradecer a todos los panelistas que nos acompañan y darle entonces así la palabra a nuestra gerente de BitLab para que proceda a moderar el panel. Adelante, Irene. Muchísimas gracias, presidente. Y bienvenidos a todos. Entrando en el panel, sí es importante resaltar que en el grupo BIT tenemos claro el rol fundamental que pueden jugar estas tecnologías disruptivas y la data en el desarrollo de América Latina y Caribe y también, bueno, desde el propio BitLab como laboratorio de innovación, queremos reforzar la innovación y robustecerla en estos tiempos de pandemia. Para ello, hay varias iniciativas que abordan temas relevantes a la adopción de estas tecnologías, centrándose en las personas. Una de ellas, como paraguas del debate que vamos a tener hoy, la mencionó el presidente, es Fairlack, iniciativa público-privada-sociedad civil que fomenta el uso responsable de datos, inteligencia artificial y otras tecnologías. Y dos iniciativas más relacionadas a este tema que son Lockchain, la Alianza Global para el Desarrollo de la Infraestructura Blockchain en América Latina y Caribe, que ya tiene disponible una infraestructura al servicio de la región, y el conector digital COVID-19, que es una iniciativa de BitLab que lanzamos a raíz de la pandemia para poner a disposición soluciones digitales de referencia global seleccionadas por expertos multidisciplinarios. Y en común entre todas estas iniciativas es precisamente el tema que introdujo el presidente, la ética en el control, en el uso y las decisiones basadas en datos. En este caso, respecto a las soluciones de rastreo de contactos durante COVID-19. Entonces, este webinario creo que nos va a ayudar a aclarar mucho esta cuestión. Sabemos que para que cualquiera de este tipo de solución sea efectiva, necesitamos que el 60% de los ciudadanos la adopte. Para eso sabemos que necesariamente y teniendo en cuenta que de todas formas en la región tenemos una gran brecha digital, vamos a tener que combinar una respuesta analógica con una respuesta digital. Pero que antes de tener esa respuesta digital, tenemos que tener muy claro esa pregunta que también con nuestros colegas del sector social y uno de los panelistas, Ricardo Baeza-Jage, en una publicación reciente se hacían. ¿Es la privacidad de datos el precio a pagar para sobrevivir la pandemia? Entonces, con los cuatro panelistas de hoy vamos a dar claridad hacia esa pregunta y también casos de uso prácticos. Así que paso a presentarlos. En primer lugar, Google, efectivamente, junto con Apple, han irrumpido como la principal referencia global en el rastreo de contactos. Son una tecnología de referencia, tienen un gran potencial de atracción y de universalidad. Así que es un lujo tener aquí a María Álvarez Caro, que es nada menos que responsable de políticas públicas y relaciones gubernamentales, cubriendo privacidad en Europa para Google. Así que gracias María por acompañarnos hoy. Además, Google es miembro del Consejo de Fairlac. En segundo lugar, bueno, como la cuestión que nos planteamos tiene una base esencialmente ética, como decía el presidente Moreno, pues antes del si se puede o no se puede, está el si se debe o no se debe. Así que en este marco están los comités de bioética, que están llamados a ayudarnos a todos los que estamos aquí y a los gobiernos y ciudadanía a tener elementos para entender lo que podemos llamar correcto. Tenemos aquí nada menos que al presidente del Comité de Bioética de España y miembro del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, que es Federico de Montalvo Jaskelanyen. Él además vivió y sobrevivió el COVID en una versión muy dura. Así que bienvenido Federico. En tercer lugar, tras conocer la cuestión de la ética y ese si se debe, pues pasamos al si se puede. Y para eso tenemos que tener en cuenta los necesarios marcos normativos, regulatorios y tenemos aquí a un abogado experto, que además, como se describe, es un abogado un poco raro porque también sabe muchísimo de tecnología y es socio en Garrigues y precisamente responsable del área de privacidad, tecnología, e-commerce y también miembro del Consejo Asesor del Conector Digital de BitLab y ha participado como experto invitado en la Comisión de Justicia del Congreso de Diputados de España para la elaboración y la tramitación de lo que es hoy la Ley de Protección de Datos. Él es el autor de la famosa frase a la que se refirió el presidente Moreno de la desconfianza por defecto. Y finalmente, como todo esto pasa en un entorno gobernado apoyado por ciencia y tecnología, pues es muy importante también poder, incluso para los que no somos tecnólogos, pues entender qué es posible para poder adoptarla y en una forma que lo haga compatible con nuestra privacidad. Así que es un lujo tener aquí a un científico de datos como Ricardo Baeza Yates. Él es además director de ciencia de datos en Northeastern University en Silicon Valley y también es investigador senior en el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos en Chile. También forma parte del grupo de expertos de la iniciativa de FERLAC. Bueno, les dejo entonces con estas reflexiones en las que nos vamos a abordar la pregunta que nos llama hoy a esta reunión. Quiero darles la bienvenida a todos, animarles a participar con nosotros a través de las preguntas en el chat. Las vamos a ir incorporando en el diálogo durante el panel. Así que dando ya así, ahora sí, inicio al panel, vamos a empezar por definir bien la solución de la que estamos hablando y si es eficaz la tecnología y cómo en el rastreo de contactos. Así que vamos a empezar con María que de primera mano nos puede contar cómo es exactamente la respuesta de Google y Apple. Adelante María. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, muy bien. Sí, perfecto. Muy bien. Pues lo primero, agradecer la invitación al Vida a participar en este panel. Es un placer estar aquí. En respuesta a la pregunta, en Google y Apple lanzamos una solución conjunta el pasado 10 de abril que básicamente consiste en la puesta a disposición de una API, de una interfaz de programación de aplicaciones para que desarrolladores en nombre de gobiernos puedan hacer su desarrollo de aplicaciones de rastreo de contacto digital o de trazabilidad o de notificación de exposición al virus. Creo que existe un consenso bastante generalizado del rol importante que van a ocupar este tipo de soluciones, sobre todo en la fase de vuelta a la normalidad post-COVID y de levantamiento de las restricciones de movimiento y las medidas de distanciamiento social. Un poco la fase en la que ya nos encontramos en Europa. El rol clave que este tipo de tecnologías van a utilizar, van a suponer. Y básicamente lo que Google y Apple hemos hecho es poner a disposición de los gobiernos una tecnología, ellos son quienes van a hacer los desarrollos de esas aplicaciones, que se basa en tecnología Bluetooth, Bluetooth de bajo consumo energético, se basa en señales de Bluetooth. No se utiliza para nada el dato de la localización. Si está pensado como una medida complementaria a otras medidas, al rastro de contactos tradicional, que básicamente sería tener un control de las personas con las que hemos estado en contacto en base a nuestro grupo de entorno de conocidos, pues el rastro de contactos digital precisamente lo que permite es tener ese control de contactos sociales entre desconocidos. Básicamente cómo funciona es, supongamos un contacto entre dos desconocidos, por ejemplo en un autobús público durante 10 minutos o en un supermercado. Digamos, los dispositivos móviles estarían constantemente intercambiando códigos que llamamos beacons o identificadores de Bluetooth no personales, de tal forma que un dispositivo móvil es siempre un receptor y un emisor de códigos y en el momento en que una persona es diagnosticada COVID-19 positivo y quiere compartir eso con la autoridad gubernamental, estaría compartiendo los códigos, subiendo a un servidor de la autoridad gubernamental los códigos de los últimos 14 días. El servidor hace un push a todos los usuarios de la zona que se han descargado en la aplicación y luego ya a nivel de dispositivos se produciría un matching de códigos, de tal manera que si en función de ese match una persona ha estado expuesta al virus va a recibir una notificación o alerta de la autoridad gubernamental ya con una serie de recomendaciones a seguir, que lógicamente ya dependen de la autoridad gubernamental de turno, que bien son la realización de test, el aislamiento, etcétera. Y lo dejo aquí para luego continuar. Muchísimas gracias, María. Ricardo, cuéntanos un poquito más cómo definirías tú este tipo de soluciones y si estamos mirando a un tipo de solución global así o también dejar que haya múltiples soluciones o eso pone en riesgo atomizar los esfuerzos. Primero que nada, Irene, gracias por la invitación a estar en este panel. El tema es muy difícil porque actualmente ya hay cientos de apps disponibles y vamos a volver a ese tema más tarde. Pero yo creo que las principales ventajas de la solución que presentan Apple y Google es primero la cobertura, es decir, ya cubren la mayoría, más del 90% de todos los, digamos, celulares móviles del mundo. Segundo, que básicamente es anónimo y todo el tema de la privacidad es lo más importante y hay que recordar que en particular Apple es una pocas compañías que usa privacidad diferencial que es para proteger la información del usuario desde siempre. De este modo que Google también en algún momento adoptará esto. Y algo importante aquí es tal vez el tema de los falsos positivos, de Bluetooth. Es decir, cómo al final en la práctica eso va a ser lo importante. Por ejemplo, las personas están cerca pero realmente no están en contacto. Por ejemplo, porque hay una pared o porque hay otras razones que no permiten el contacto físico. Pero un tema para mí esencial en esto es un tema que es la seguridad de los datos, es decir, independiente de la app misma. Y justamente ayer salió un estudio muy bien hecho de Gart Square que analizó 17 apps distintas y encontró que, de las más conocidas, ella encontró que una sola era segura de las pruebas que ella hiciera. O sea, se supone que es segura. También podría tener una brecha si el análisis es más profundo. Y esa es mi preocupación esencial, digamos, que pese a que todo puede estar bien hecho, puede ser la privacidad de los datos sea la correcta, etcétera, que al final los datos de la persona no sean seguros. Pues, Ricardo, muchas gracias. Y sí, efectivamente, también desde el BIT, con el equipo de tecnología, del departamento de tecnología, vimos que a nivel global hay 386 aplicaciones, que 68 de ellas están en América Latina y Caribe ya. Así que, muy importante tener estos lineamientos y creo que es un buen paso para la siguiente pregunta de abordar, dadas la multiplicidad de soluciones, algunas de ellas con ya escala inmediatamente global y como lo explicó María. Pasemos también a ver, dadas estas soluciones, qué es lo que se debe hacer y la ética en el uso de nuestros datos. Una de las cuestiones de fondo que es por lo que estamos aquí. Así que pasaría a Federico. Federico, ¿nos puedes hablar de ese uso social, colectivo, de los datos personales de salud? ¿Hay datos sociales que también, además de privados? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Irene. Se me escucha bien, ¿no? Sí, muy bien. Perfecto. Pues nada, yo primero dar las gracias al BIT, a su presidente, a Irene, y también a Moisés Méndez, que es uno de los culpables de que yo esté aquí hablando con vosotros. Yo creo que lo interesante es que la tecnología en esta pandemia se ha mostrado como una verdadera paradoja. Una paradoja porque inicialmente podemos decir que la tecnología ha fracasado. La tecnología parece que no ha sido capaz de predecir o prever esta pandemia y los efectos, si hay algún caso en Estados Unidos, pero en principio se nos hablaba hace poco tiempo de que el Big Data, la inteligencia artificial, eran capaces de predecir, de prever las pandemias y en este caso no ha ocurrido. Por lo tanto, vamos a hablar inicialmente de un fracaso, pero yo creo que es una paradoja porque luego la tecnología ha mostrado el lado más humano, es decir, nos ha permitido a muchos mantener nuestras relaciones profesionales, incluso nuestras relaciones personales, familiares. Por lo tanto, ha sido un fracaso, ha mostrado el lado más humano y también ahora lo paradójico es que parece que se muestra, y yo creo que es así, como una de las posibles soluciones para superar los propios efectos de la enfermedad, de la pandemia y también las consecuencias sociales, sanitarias que ello conlleva. Daniel Linerariti, que es un filósofo español, en un libro que ha publicado hace muy poco, se llama Pandemocracia, nos decía que la pandemia nos ha echado al suelo, nos ha demostrado que la tecnología era capaz de menos de lo que pensamos. Yo creo que eso nos permite recuperar la vulnerabilidad, la fragilidad y sobre todo nos permite recuperar un concepto de tecnología, del cual ya se ha estado hablando hace poco en el Vaticano, con varias empresas tecnológicas, de un renacimiento, un humanismo tecnológico, es decir, un humanismo que no olvide que la tecnología es importante, de hecho yo lo he llamado panhumanismo, siguiendo esa idea de la metáfora de la pandemia. Sería una tecnología centrada en el ser humano, una tecnología, como yo lo he escuchado al presidente, una gran tecnológica, que la obsesión de la tecnología no es superar al ser humano, no es el deep blue, es colaborar, ayudar al ser humano. Y en esa visión de un humanismo tecnológico yo creo que cobra mucha importancia la idea de que el modelo nuestro, el paradigma nuestro de protección de datos y privacidad basado en los derechos individuales y que en muchas ocasiones ha olvidado el interés colectivo debe ser superado. Yo creo que la pandemia nos da la oportunidad de superar un paradigma que, por ejemplo, en estados sociales como los que existen en Europa y estados sociales como los que se están creando en América Latina y Caribe, en esa región no tiene mucho sentido centrar todo el individuo. Hay que combinar individuo y colectividad, interés colectivo. Y cuando hablamos de salud, el interés colectivo es importantísimo. Por tanto, yo creo que la pandemia nos ofrece desde el punto de vista tecnológico la posibilidad de superar ese paradigma y avanzar hacia un paradigma en el que se equilibre el interés individual y el interés colectivo. Incluso podemos hablar ya y esto puede sonar algo de extremo de que ya nuestros datos de salud no son nuestros. Que incluso nuestros datos de salud son patrimonio de la humanidad porque mis datos de salud pueden curar a otro. Ya no es un problema que solo me afecta a mí. Para conseguir ese equilibrio y a cabo ¿qué nos ofrece? ¿Qué podemos? ¿Qué solución tenemos? Yo creo que la tecnología nos ofrece muchísimas soluciones como por ejemplo la pseudonimización. Por tanto, ya estamos hablando gracias en parte de la pandemia de un nuevo paradigma que permite equilibrar interés individual interés colectivo lo cual es muy importante cuando hablamos de datos de salud o cuando hablamos de salud y olvidarnos de un modelo extremadamente individualista que yo creo que es el que hemos vivido en detrimento del interés de la colectividad y de sociedades comunitarias como son nuestros estados sociales. Muchas gracias, Irene. Bueno, Federico muchísimas gracias. Panhumanismo ¿cómo superar este paradigma? y los datos de salud como patrimonio de la humanidad. Pues, María desde Google ¿cómo integráis estas cuestiones éticas en la tecnología? Pues, lógicamente la vertiente ética es fundamental en este tipo de soluciones tecnológicas. En concreto en la solución de Apple, Google de exposición de notificación al virus hemos tenido en cuenta la privacidad desde el diseño desde un origen porque creemos también que es necesario incorporar fuertes protecciones de privacidad para generar también confianza entre la ciudadanía e incentivar así a la descarga de la aplicación. Como antes comentabas tanta más gente se descargue la aplicación más efectiva será. De todas maneras me gustaría matizar el estudio famoso de la Universidad de Oxford que hablaba de esa necesidad de que se descargase en torno a un 60% de la población para ser efectivo este tipo de aplicaciones. Recientemente ha habido un artículo en el MIT que matizaba este estudio y realmente corregía decía cómo tenía que ser interpretado porque ese 60% partía de la base de que no se tomaban otras medidas complementarias o adicionales. En cambio si se adoptan otras medidas adicionales o complementarias incluso con tasas más bajas de adopción veríamos éxito en este tipo de aplicaciones. Yendo al caso del concreto de qué protecciones de privacidad hemos incorporado en esta solución daré ejemplos. Primero es que esto es un sistema voluntario y que requiere una acción explícita y una lección explícita por parte del usuario. ¿Quién puede cambiar la opinión en todo momento desinstalándose la aplicación deshabilitando el Bluetooth en su dispositivo? Segundo esos beacons o códigos a los que antes aludía que están constantemente emitiendo los dispositivos rotan aproximadamente cada 15 minutos para prevenir el tracking. Esos códigos se almacenan en el dispositivo por un periodo de 14 días. Y luego el proceso para reconocer si un dispositivo móvil está físicamente cerca de otro y ese matching de códigos ocurre a nivel de dispositivos. Esto se conoce como arquitectura descentralizada. Y bueno, ha habido bastantes autoridades de protección de datos en concreto en Europa o el propio Parlamento Europeo que han dicho claramente que una arquitectura descentralizada es más protectora de la privacidad que implica un mejor cumplimiento con el principio de minimización de datos y menor recolección de datos. Otro ejemplo es que Google y Apple vamos a deshabilitar el sistema cuando ya no sea necesario para la lucha contra la pandemia y lo podemos hacer para una región en concreto. O sea, prevemos que lógicamente la pandemia no va a evolucionar de manera igual a la vez en todo el mundo y podremos deshabilitarlo para una determinada región. Luego, más allá de esos beacons o códigos a los que antes hacía referencia que se están intercambiando los dispositivos, no hay un intercambio de datos salvo cuando una persona ha diagnosticado COVID-19 positivo y quiere compartir ese hecho con la autoridad gubernamental está compartiendo los códigos de los últimos 14 días y cuando una persona es notificada de que ha estado expuesta al virus se va a estar compartiendo con la autoridad la fecha del encuentro, la duración del encuentro y la fortaleza de la señal de Bluetooth. Entonces, no se comparte ni con Google ni con Apple ni con ningún otro usuario identidades ni por supuesto diagnósticos y es totalmente anónimo en ese sentido. Y un dato que antes me comenté que es importante también destacar es el rol clave que juegan los gobiernos en el sentido de que son ellos quienes determinan qué constituye una exposición al virus, es decir, son quienes fijan los parámetros de tiempo, de duración para cuando se tiene que, cuando se establece esa exposición al virus y pueden modificar estos parámetros a lo largo del tiempo en función de la evolución de la pandemia en su territorio. Otro, bueno, un último elemento también que me gustaría mencionar, importante, es que en los términos y condiciones de uso de la API que publicamos el pasado 4 de mayo, ahí explicamos, bueno, las condiciones de uso y, entre otras, el tipo de información a los que los desarrolladores en nombre de gobiernos pueden tener acceso. y somos muy claros cuando decimos que no se permite el acceso al dato de localización del dispositivo a través de permisos de la app ni a la lista de contactos, si bien la aplicación siempre puede pedir el consentimiento del usuario para que manualmente meta, pues por ejemplo, un código postal, una dirección postal, un número de teléfono, pero manualmente metiéndolo y siempre, por supuesto, con su consentimiento. Ese es como el punto de equilibrio que hemos visto para, a la vez, mientras se preserva la privacidad, que a la vez los gobiernos puedan tener acceso a información valiosa desde el punto de vista epidemiológico. Muchísimas gracias, María. Creo que desde Google está muy claro. Yo quisiera, estamos recibiendo muchas preguntas de la audiencia y os invito a que sigáis haciéndolo por el chat. Eduardo Magno, por ejemplo, nos pregunta qué tan segura es la regulación para supervisar el uso de los datos privados por parte de plataformas incluyendo Google. Así que, bueno, creo que Alejandro, esa es una pregunta perfecta para ti. Hola, buenas tardes desde España. Me quiero unir a los agradecimientos de mis predecesores en el uso de la palabra y voy al grano directamente. Hablando de regulación, yo me gustaría poner de manifiesto una nueva paradoja también. Hablaba Federico antes de paradojas y yo creo que estamos viendo muchas en esta época tan intensa que está suponiendo en cierto modo una cura de humildad para nuestra civilización occidental avanzada. Hay una paradoja que ahora relacionaré con la regulación, es simplemente un preámbulo. Hasta hace tres meses utilizábamos la tecnología de una forma absolutamente finalista, utilitarista como algo que nos permite acceder a bienes y servicios de una forma sencilla, rápida y sobre todo si puede ser gratuita, es lo que buscábamos y muy pocas veces se planteaban los usuarios las cuestiones de qué van a hacer con mis datos esta aplicación en la que me estoy pidiendo una pizza o que estoy comprando las entradas para ir al cine. Sin embargo, en estos tres meses hemos visto que hay unas enormes preocupaciones sobre la privacidad para usar aplicaciones que como estamos viendo tienen un uso efectivo y eficaz en la lucha contra algo tan importante como esta pandemia. Esa es la paradoja que estamos viviendo en el sentido de que nos estamos planteando cosas para usos de la tecnología mucho más superficiales, mucho menos invasivos de lo que antes nos planteábamos para usos más invasivos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es fundamentalmente que antes la tecnología la usábamos porque queríamos para nuestros propios fines y ahora la tecnología nos piden que la usemos nos pide la sociedad nos pide el colectivo que la usemos para fines colectivos y eso es lo que nos hace tener desconfianza. De ahí viene un poco ese nombre que hemos apuñado de la desconfianza por defecto y realmente cuando se produce una desconfianza lo que tenemos que tener claro y eso no lo puede hacer cada uno individualmente sino que hay que empujarlo es que la confianza no se gana de forma individual hay que ganarla de forma colectiva y para eso hace falta una regulación ahí voy ahora con la explicación y hace falta que esa regulación sea pública transparente y se aplique. La regulación en concreto y ahora respondo ya a la pregunta es suficiente rica y generosa para permitir el uso de los datos para fines públicos y de hecho estamos descubriendo a nivel jurídico que las normas que ya existen muchas de ellas desde hace muchos años ya incluyen los principios como el que comentaba Federico del uso colectivo el uso en beneficio de la sociedad de los datos sin ir más lejos pues la normativa muy reciente en Europa del reglamento de protección de datos tiene en su considerando cuarto una declaración de principios que es que los datos personales no son un derecho fundamental y limitado y que precisamente están pensados entre otras cosas además de ser un derecho fundamental para el bien de la sociedad y de ahí de ese principio general surgen las normativas locales en muchos países incluyendo también países en Latinoamérica en el área de Latinoamérica y Caribe que incluyen en sus legislaciones menciones específicas al uso de los datos para el bien público por tanto es simplemente una cuestión de que se conozca eso es algo probablemente muy poco conocido porque no era necesario pero que la mayoría de las legislaciones en los lugares donde existe y son muchos en Latinoamérica y Caribe tenemos muchos países con una normativa específica ya de derechos para proteger los datos personales y todos incluyen estas menciones de que hay un uso finalista para el bien público y el beneficio de la sociedad de los datos Alejandro muchísimas gracias ¿cómo entonces Federico desde tu punto de vista qué tanto está reflejando entonces la ley esta preocupación ética dado lo que ha dicho Alejandro y estamos hablando a nivel mundial y con todo el conocimiento que tienes también de la propia región América Latina y Caribe y como bioético que está en el Comité Mundial de la UNESCO Sí en el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO que es el único Comité de Bioética que existe a nivel global y en el que están representados en muchos países de esa región de América Latina y de Caribe con los cuales pues yo comparto muchísimos valores y una cultura muy común de hecho formamos a veces nuestro pequeño grupo que no solo comemos juntos sino también defendemos posiciones muy humanistas hablamos mucho de la vulnerabilidad de la fragilidad nos enfrentamos al utilitarismo que a veces observamos en algunos de nuestros compañeros europeos pues ahí he compartido mucho estos estos temas yo el paradigma al que me refería antes ese nuevo paradigma que yo creo que nos ayuda no a crear porque ya estaba creado como muy bien ha dicho Alejandro sino a impulsarlo a reforzarlo es que se basa en que existe para mí un deber ético de compartir los datos es un deber ético de compartir con seguridad y privacidad o sea es compartir con seguridad y privacidad yo contraje al inicio de marzo la COVID-19 o sea el coronavirus o la COVID desarrollé la enfermedad lo pasé muy mal el sistema público me cuidó me ayudó a superar la enfermedad y ahora me viene el sistema me pide poder utilizar mis datos para ayudar a otros y yo me niego eso un autor americano Barbara Evans decía que eso es narcisismo en un sistema basado o sea en un modelo como el nuestro de estado social donde lo comunitario es importante como lo es lo indudable me parece que eso no es éticamente aceptable nuestro reglamento europeo y el reglamento general europeo y la propia legislación de muchos países de la Unión Europea como por ejemplo España cuya cultura puede parecerse o sus valores parecerse a los que tenemos en América Latina y en Caribe permite desarrollar este concepto porque el consentimiento informado es una base jurídica para el tratamiento del uso secundario de los datos pero hay otras bases jurídicas o excepciones y la salud es una de las fundamentales es decir el interés colectivo en salud el problema de basar un modelo solo en la base jurídica del consentimiento informado significa que el individuo es el que decide si sus datos se usan puede un individuo decidir si sus datos se usan cuando estamos en riesgo toda la humanidad a mí me parece que eso no es ético la autonomía es una autonomía interrelacional porque nuestra autonomía la desarrollamos en relación con los demás somos animales sociales y como animales sociales necesitamos a nosotros mismos nuestra dignidad nuestros derechos pero necesitamos a la sociedad por lo tanto por eso defiendo ese paradigma que se basa en un deber ético de compartir pero compartir insisto con seguridad con privacidad no compartir perjudicando al individuo podemos y la tecnología creo que nos permite encontrar ese equilibrio que es compartir con privacidad muchas gracias Irene no gracias Federico bueno María voy a volver a ti para que para que puedas decir como lo percibes esto desde la Big Tech de hablando de si el consentimiento porque tú hiciste referencia a eso y ahora Federico un poco nos plantea el reto de que los el deber ético de compartir y que y que sea una una contribución digamos a la a la sociedad entonces voy a voy a ir a ir a ti pero antes de eso Alejandro no sé si quieres complementar algo de lo que ha dicho Federico y sobre todo desde el punto de vista de los diferentes países de la región sí pues efectivamente siguiendo el hilo de Federico yo creo que es una dicotomía falsa que se plantea recientemente que es el tener que elegir entre la salud y los datos personales o la privacidad si a mí me dicen en una situación como esta que prefieres salvar vidas o proteger los datos personales pues yo puedo responder que quiero las dos y que además la regulación y la ética permite defender las dos no tengo por qué renunciar por supuesto a que se salven vidas obviamente pero tampoco tengo que renunciar a los datos personales y ahí es muy importante que la aplicación de la normativa de datos personales que permite utilizar los datos personales para determinadas finalidades de interés público superior se realice con medidas de seguridad que protejan la privacidad eso va de suyo es decir no se desvincula y en la región precisamente hay como decía normas desarrolladas en esta línea y ahí me gustaría comentar también una institución supranacional que es la red ciberamericana de protección de datos a la que pertenece en la práctica totalidad de los países de la región representados por sus autoridades de protección de datos o de transparencia y en esta red en la que se comparten determinadas todas las novedades que surgen sobre esto y se promueve legislación ahí se ha dicho precisamente dentro de sus estándares hay una norma aprobada por la red ciberamericana que son los estándares de protección de datos que contienen precisamente en concreto los artículos 6 y 9 esta finalidad específica que es equivalente a la que comentábamos del reglamento europeo se dice expresamente que los datos se pueden utilizar sin necesidad de consentimiento cuando sean necesarios para proteger la salud se dice también y es un poco retomar lo que venimos comentando que es cuando se recoge en una ley y protegiendo la privacidad es decir no hay por qué elegir entre una y otra y otra norma y aquí pues ya digo creo que para fomentar la confianza que es muy importante para eliminar ese mal que tenemos del uso de la tecnología instituciones como esta de la red ciberamericana podrían tener mucho que decir en llevar a sus países esta argumentación y comentarla tanto a nivel gubernamental como a los ciudadanos para que se conozca algo que parece una novedad y que llevamos con lo que llevamos conviviendo muchos años Pues gracias Alejandro quizás escuchemos ahora un poco de Ricardo y después de Federico Ricardo un poco ¿cuáles son los aspectos entonces relevantes desde el punto de vista tecnológico para que estas soluciones realmente sí pongan en práctica lo que acabamos de escuchar? Sí me gustaría usar de referencia una taxonomía muy interesante que salió publicada solamente el mes pasado por investigadores europeos muy conocidos del ámbito ético tecnológico como Victoria Dignum y colaboradores que básicamente dice que hay que evaluar tres aspectos y uno solo de ellos es la tecnología ellos deciden definen 19 características que hay que evaluar y por supuesto no tengo tiempo para mencionarlas todas pero me gustaría destacar algunas que creo que son muy interesantes así que la primera área que dicen que hay que destacar es el impacto ciudadano es decir de eso tiene que ver sobre todo con la parte de la ética entonces por ejemplo cosas obvias que son como respetar los derechos fundamentales la privacidad protección de datos evitar la discriminación por la enfermedad que es un tema muy importante que todavía no hemos mencionado es decir siempre hay por ejemplo el tema de inmigrantes se ha visto en Latinoamérica accesibilidad de todo tipo es decir no discriminar por ningún tipo de causa demográfica idioma nivel educativo nivel económico la brecha digital por ejemplo en toda Latinoamérica el porcentaje de personas que no tienen acceso a internet es bastante grande incluso en Chile que es un país más avanzado al 20% y la pregunta es ¿cuándo será por fin internet un derecho realmente humano aunque ya se ha planteado a las Naciones Unidas todavía no lo es y la pregunta es que tal vez por la pandemia es más necesario si todos tienen que tener una app que sea un derecho humano la segunda área importante por supuesto es la tecnológica y ahí unas cosas principales ya lo mencionó María es que sea un protocolo descentralizado eso protege los datos un manejo de datos minimalista y encriptado yo supongo que todo está encriptado en la opción de Google y Apple debería ser obvio y básicamente el tema de los códigos es bastante minimalista y por supuesto es el tema que ya mencioné de la seguridad que a mí es el que más me preocupa porque aunque las cosas estén bien hechas siempre puede haber una brecha de seguridad y la última área interesante es la de gobernanza es decir cómo se gobierna el uso de la app y de los datos y hay cosas importantes que sea propiedad pública que la gobernanza de datos también sea pública por supuesto que el uso sea voluntario que el fin del periodo del uso sea claramente especificado por ejemplo María ya lo mencionó desaparece cuando termina la pandemia eso en algunas apps no es claro toda la parte legislativa y ahí creo que Alejandro habló de la regulación aunque yo tengo la duda si Alejandro está hablando de Europa o está hablando de Latinoamérica porque las leyes de privacidad son muy distintas de la región todo lo que es prohibición a usos alternativos es decir que solamente se puede usar para la pandemia y finalmente lo que lo que se llama the right to contest en inglés derecho a reclamo y compensación por mal uso es decir todo el tema de accountability que hay un sesgo en el lenguaje castellano que no tenemos la palabra por algo no queremos tener la palabra bueno ahí nos has provocado bastante Ricardo le voy a dar además creo que contesta a bastantes de las preguntas que han ido saliendo muchas de ellas tenían que ver con gobernanza muchas de ellas tenían que ver también con si el gobierno necesariamente tiene que ser custodio de los datos para algunas de estas acciones etcétera así que gracias porque creo que nos has aclarado algunas de esas preguntas pero quiero darle un chance ahora sí a María a contestar a varios de estos puntos y en particular bueno cómo lo percibes María hablando no solamente de Google pero un poco desde el punto de vista de las Big Tech pues sí bueno al hilo de lo que comentaban los otros ponentes estoy de acuerdo en que no hay por qué elegir entre salud y privacidad pueden convivir perfectamente ambos valores y también estoy de acuerdo en la idea del valor para la gestión del COVID de lo que es la puesta a disposición de los datos y de hecho eso es algo que hemos hecho en Google también poner a disposición de las autoridades y del público en general datos anonimizados y agregados para que se pueda gestionar mejor el COVID al margen de esta solución tecnológica de rastreo de contactos por ejemplo hemos sacado unos informes en más de 130 países ofreciendo insights sobre cambios en patrones de movilidad en base a datos anonimizados y agregados del historial de ubicación por área geográfica y también por categoría de lugar en restaurantes parques hubs de transporte etcétera y son desde luego datos valiosos también para que las autoridades puedan valorar la eficacia y el éxito de las medidas de distanciamiento social por ejemplo con lo cual ahí creo que la tecnología ocupa un rol fundamental por una parte en la recuperación económica porque está claro que también va a ser la digitalización una palanca en la recuperación y por otra parte en la propia lucha contra el COVID y eso lo podemos hacer preservando la privacidad por ejemplo en el caso de estos informes que comentaba aplicamos la privacidad diferencial que es una técnica de anonimización que básicamente consiste en añadir ruido matemático a una base de datos de tal forma que se preserva la privacidad pero se siguen teniendo datos valiosos desde un punto de vista estadístico digamos que si a una base de datos la has aplicado privacidad diferencial no se puede singularizar a un individuo en concreto el output del algoritmo va a ser el mismo con o sin un determinado individuo luego yendo al tema de la aplicación de la tecnología de rastreo de contactos en Google creemos que tiene que ser un sistema voluntario es decir que no se puede interferir en esa opción del individuo de si quiere desinstalar la aplicación o si quiere deshabilitar el bluetooth y creo que bueno que es clave y fundamental incorporar esas protecciones de privacidad para fomentar la adopción me gustaría dar también unas pinceladas sobre el nivel de adopción de esta solución tecnológica ya hay más a nivel global en el mundo más de una veintena de países que tienen acceso a nuestra API para el desarrollo de su aplicación hay países que ya han lanzado su propia aplicación utilizando nuestra API en el caso de Latinoamérica y París por ejemplo Uruguay ha sido el primer país que recientemente ha lanzado su aplicación de rastreo de contactos utilizando nuestra API en Europa lo ha hecho hace unos días también Alemania y anteriormente lo había hecho ya Polonia Italia y estamos en conversaciones con numerosos países en Europa sí que ha habido un debate bastante fuerte en arquitectura descentralizada versus centralizada por ejemplo ha habido países como Francia Noruega que han optado por una solución centralizada que creo que eso en menor medida se ha trasladado a Latinoamérica pero en Europa sí que fue un debate fuerte y en Google creo que hemos optado por una solución descentralizada pero a la vez las aplicaciones de los desarrolladores en nombre de los gobiernos pueden pedir información adicional para obtener esa información valiosa desde un punto de vista epidemiológico con lo cual creo que hemos dado un poco en el punto de equilibrio Pues gracias María de hecho había otra María en la audiencia María Montaña que justamente preguntaba sobre ese tema de custodia descentralizada me lleva mencionaste privacidad pura versus privacidad diferencial y cómo lo estáis aplicando Alejandro y un poquito también en el contexto de inclusive algunos de los desarrollos que estamos impulsando en el caso de BitLab a través de la Alianza Global para el Desarrollo de Blockchain que es Slackchain y una iniciativa particular que es David19 ¿Cómo interpretas tú este tema de privacidad pura versus diferencial? Bien la tecnología aplicada a las soluciones tecnológicas o a las soluciones para la lucha contra el COVID tiene distintos ámbitos y la solución que mencionabas del David19 no es precisamente una solución de rastreo de contactos pero sí aporta información para otras finalidades pero también en la lucha contra el COVID el David19 es una herramienta que bueno yo he tenido la oportunidad de analizar como miembro del consejo asesor del BitLab que lo que lo que constituye es una forma de hacer un mapa de calor de las zonas en las que puede haber más afectación o menos afectación del virus pintando las personas que puedan estar en cuarentena infectadas con anticuerpos que se basa también en la voluntariedad absoluta del uso por parte del interesado que aporta la información que es una información que se comparte de forma anónima y además está la innovación quizá de la solución de David es que está basada en la tecnología blockchain que es algo también bastante diferente de las otras tecnologías realmente lo que suponen todas estas herramientas nos lleva a un punto común que creo que es alguna de las dudas que se plantean a veces que es el de no solo la finalidad o sea la finalidad de el uso de los datos no solo para el bien público la salud sino de nuevo la duda de qué se hará con esos datos además del uso de la salud y yo creo que ahí sí es muy importante que la transparencia sea absoluta que las garantías de seguridad tecnológica y organizativa sean absolutas y que se base en una legislación apropiada y en este sentido también respondiendo en dos segundos a lo que planteaba antes Ricardo me estoy refiriendo a legislación de Latinoamérica no solo europea en Europa tenemos una normativa que incluye todo eso pero es que en Latinoamérica también la hay y también lo incluía sin ir más lejos pues he podido repasar en estos días las legislaciones de Uruguay de Perú incluso de países no tan a lo mejor grandes como República Dominicana otros países que tienen ya su propia ley de protección de datos desde hace años y todos absolutamente todos tienen la posibilidad de utilizar datos sin necesidad de consentimiento para fines de salud por supuesto siempre con esa coletilla que decíamos de respetando los derechos fundamentales con medidas de seguridad es decir aquí es un problema de nuevo de confianza no de regulación de que la normativa se use bien y se pueda utilizar para lo que queremos utilizarla y que la gente tenga la confianza y la seguridad de que no se va a utilizar para ninguna otra finalidad y ahí la privacidad diferenciada es un elemento importante muchas gracias Alejandro y efectivamente en muchos de los países de América Latina y Caribe y en países pequeños también Ecuador por ejemplo está mostrando también un camino en esto nosotros hemos apoyado un emprendimiento y en una alianza público-privada con el Ministerio de Salud ha dado lugar a sí Ecuador que está desarrollando una aplicación de contact tracing que cumple digamos con todos estos principios que estamos discutiendo aquí entonces ya hablando un poco de emprendimiento y de esas soluciones que se están poniendo en marcha y como la colaboración con los gobiernos no sé si nos pudieras apuntar un poquito más Ricardo a cómo tú desde el punto de vista tecnológico y como científico de datos ves el potencial que hay ahí y en particular en América Latina y Caribe una pregunta difícil el tema de no reinventar la rueda porque especialmente la gente que trabaja en tecnología muchas veces la reinventa varias veces no solamente dos veces yo creo que aquí se necesita un organismo internacional tal vez ustedes mismos en la región que coordine estos esfuerzos por ejemplo Ferlac sería increíble que tuviera por ejemplo tal como la OMS hace en el ámbito de salud que también haya una institución que diga mira estos son los protocolos que deberíamos usar cuáles son las ventajas las desventajas que serían recomendaciones no serían digamos cosas que hay que usar pero por ejemplo recomendaciones de qué es lo bueno o lo malo de la app y de Apple y Google qué consideración hay que tener qué esfuerzos han hecho ya en la región para digamos aunar esfuerzos porque como ya vemos ya están distintos países haciendo sus propias apps que me parece muy importante porque las leyes de privacidad de datos y también las condiciones culturales son distintas en todos estos países pero por ejemplo sería mucho más interesante sobre todo con la movilidad que hay en la región y que ha sido el gran problema que ha mostrado la globalización con esta pandemia es decir es la primera pandemia que llega a todo el mundo porque realmente ya estamos globalizados hasta el país más pequeño va a recibir el virus de alguna manera u otra así que ahí debería haber un esquema más más global que permita por ejemplo que no se repita el esfuerzo y se comparta código una parte importante que no mencioné del marco sociotecnológico que hablé antes es que todo el código sea abierto y eso permite entonces que pueda ser compartido es decir que si alguien ya resolvió un problema específico o encontró una brecha de seguridad ya todo el mundo la puede usar yo creo que eso sería lo ideal es decir convertirse como tal como ha sido un sistema operativo como Unix que ahora se usa en todo el mundo que entre paréntesis no fue desarrollado para ser un sistema operativo pueda digamos ser una app global y que al final todo el mundo esté usando una versión muy parecida de la misma tecnología porque en el caso de las pandemias yo creo que la parte de estandarización es muy importante porque ya vemos lo que pasa con el tema de los datos y no sé si vamos a tocar el tema de la transparencia de los datos porque también ahí creo que creo que la región tiene que aprender mucho de eso Muchísimas gracias a esto entonces Ricardo desde el punto de vista de bioética porque aquí Ricardo nos has dado unos lineamientos muy muy claros incluyendo este último de código abierto que efectivamente también lo aplicamos a todo lo que apoyamos desde BidLab ¿cómo Federico me gustaría entonces verlo desde el punto de vista de la bioética que es un aspecto que en general no lo abordamos tan explícitamente pero quizás en ese rol que mencionaba Ricardo que pueden tener las multilaterales en crear ese marco sería muy valioso entonces ¿qué podrías agregar a estos lineamientos que nos ha dado Ricardo? Vamos a ver yo primero como he visto algún comentario por encima de la palabra animales sociales yo no soy animalista quiero decir seres sociales aquí estoy hablando de que la pandemia la que nos demuestra es que nuestra autonomía es relacional no es solo nuestra sino que es se desarrolla en relación con los demás yo creo que es que Ricardo y luego Alejandro y lo estabas apuntando ha dado en el centro de la cuestión para mí que es la gobernanza el gran problema que tenemos es que hemos desarrollado un sistema de derechos y ahora estamos defendiendo que un sistema que permite equilibrar derechos e intereses colectivos pero todavía nos falta por desarrollar la gobernanza yo siguiendo un ejemplo los padres fundadores de la constitución y del Estado norteamericano siguiendo una historia que todos conocemos primero crearon la gobernanza la división del poder y luego crearon los derechos entonces a mí lo que me preocupa es que tengamos un buen marco jurídico como lo tenemos y lo hemos venido defendiendo tanto Alejandro como yo incluso yo creo que es un marco que responde a la ética pero nos falta una gobernanza y además una gobernanza aquí no es un enfrentamiento de lo público y lo privado de hecho yo creo que en España hemos tenido algunos de los problemas con la pandemia porque ha habido cierta separación de lo público y lo privado aquí lo público y lo privado tienen que ir de la mano los grandes socios públicos y privados son los que realmente están funcionando en investigación en salud y ahí yo creo por ejemplo la UNESCO es un organismo multilateral que permite aportar soluciones el Comité Internacional de Bioética también permite pero nosotros lo que podemos aportar son los parámetros los límites pero ahí puede estar el BID puede estar diferentes organizaciones la propia OMS que ayude a construir esa gobernanza porque para mí esa es la clave tiene que existir una gobernanza porque un buen catálogo de derechos un buen equilibrio entre interés individual e interés colectivo sin un sistema de gobernanza de los datos está llamado al fracaso por tanto yo soy muy optimista en que tenemos un buen catálogo de derechos pero lo que yo creo que tenemos que desarrollar y trabajar todos en esa gobernanza es un marco regulatorio un marco de compartir compartir a todos que además yo creo que la gobernanza es lo que le va a dar a los ciudadanos confianza porque lo ha dicho Alejandro aquí la base es la transparencia y sobre todo la confianza si los ciudadanos confían en el sistema los ciudadanos van a asumir perfectamente como un deber propio un deber ético propio el compartir pero si la gobernanza no existe el compartir genera temor por eso surge la desconfianza entonces yo creo que las multilaterales de hecho yo animo y lo llevo haciendo tiempo y esta semana he estado en un webinar con Costa Rica hablando de biética en un webinar con Chile hablando de biética también a crear una voz latinoamericana Caribe y países mediterráneos porque tenemos mucho en común es decir Italia España Portugal y la región de la que estamos hablando de América Latina y Caribe podemos compartir muchísimo yo cuando hablo con mis compañeros de la UNESCO de esa región es fácil encontrar puntos de encuentro muy fácil y ahora tenemos que trabajar en construir no un contradiscurso al discurso del norte llamémoslo del norte pero es un discurso que nos recuerde que el utilitarismo y determinadas soluciones en nuestras sociedades no son tan fáciles de implantar o al menos no encajan con nuestros contextos donde todavía hay mucha vulnerabilidad y mucha gente que se deja se queda atrás por lo tanto yo creo que es importante construir esos puentes para construir esa ética compartida muchas gracias Irene No Federico muchísimas gracias creo que estamos convergiendo bastante al final en realidad y alrededor de esa importancia de la gobernanza como bueno el tiempo ha volado y estamos llegando ya al final nos hemos sostenido un poquito para compensar los minutos del inicio que perdimos así que pero quiero respetar el tiempo de todos con lo cual bueno la verdad es que me gustaría eso sí que como pudierais resumir lo más importante que quisierais que se lleve la audiencia hoy así que ya que te tenemos aquí Federico en pantalla si quieres empieza tú y después pasamos a María a Ricardo y terminamos con Alejandro vale por suerte de gracia en la vida son titulares y es lo que a veces queda entonces yo creo que la pandemia como yo he venido sosteniendo nos ofrece una oportunidad de impulsar porque ya existe este nuevo paradigma de compartir de que mis datos de salud ayudan a salvar vidas y ese es un mensaje importante mis datos pueden salvar vidas pero obviamente compartir con garantías y esas garantías también necesitan una buena gobernanza eso sería mi mensaje compartir con garantías con una buena gobernanza muchas gracias gracias Federico y gracias además por haber compartido tu testimonio personal y nos alegramos mucho de que lo hayas superado y hayas podido estar con nosotros y compartir mis datos que no tengo ningún problema siempre que haya garantías porque pueden ayudar a salvar a otros que no pasen lo que yo he pasado que es lo que a mí me importa que no pasen lo que yo he pasado sí sabemos que eres un ejemplo de eso muchas gracias María sí bueno yo para resumir mi mensaje destacar que la solución tecnológica de Google y Apple lo que hace es poner a disposición de los gobiernos una tecnología y ellos juegan un rol fundamental como responsables del tratamiento de los datos que fijan los fines y los medios de ese tratamiento son quienes fijan los parámetros en base a los cuales se va a reconocer si un teléfono está cerca de otro quienes crean el sistema de verificación de diagnóstico etcétera es decir que tienen un rol clave aquí que jugar nosotros solo ponemos a su disposición una tecnología si la quieren utilizar obviamente tienen libertad de elección y resumiendolo en una frase yo me quedaría con la frase de la tecnología y la privacidad desde el diseño como palanca en la lucha contra el COVID muchas gracias Ricardo sí creo que coincidimos en que la gobernanza es un aspecto fundamental de hecho en este marco que mencioné la gobernanza son 8 de las 19 características es decir casi la mitad y una que tiene que ver con lo que acaba de decir María que tampoco mencioné es que sea el proceso de diseño abierto y con evaluación de impacto que tiene que ver con el impacto de los ciudadanos y que el diseño también es participativo y eso también es muy importante porque agrega la transparencia y como no tuvo tiempo de decir nada de la transparencia de los datos en la región hemos visto cosas muy distintas desde países que no dan casi datos como Nicaragua o Guatemala a países que dan todos los datos como Colombia México etcétera ahora el problema que cuando uno tiene datos transparentes tiene que estar preparado a tener datos de calidad y por ejemplo en México se ha visto que eso no es cierto es decir hay una paradoja que mientras más transparente soy también más vulnerable soy a críticas de los ciudadanos y ese es un tema que yo creo que todavía no se ha manejado bien en ninguna parte del mundo porque tal vez Nueva Zelanda sea una excepción que es completamente transparente incluso cualquier persona del mundo puede copiar todos los datos de sus enfermos o de los que estuvieron enfermos porque ya no queda ninguno y ese es un tema importante que tenemos que ahondar es decir cómo hacemos un balance correcto entre la transparencia y la calidad y bueno cómo informamos a la población porque a veces también el mensaje comunicacional es el que no está bien hecho por ejemplo México tiene un mensaje muy honesto mientras otros nunca dicen que los casos informados son una fracción bastante pequeña de los casos reales que nunca vamos a poder saber y para terminar yo creo que hay que recalcar lo que ya mencionó Alejandro y también lo que mencionaste tú en el artículo que escribimos en conjunto con el BID es que básicamente esto es una falsa dicotomía y se puede tener lo mejor de los dos mundos pues muchas gracias Ricardo y seguiremos trabajando a través de Fair Lab con los colegas del sector social en llevarlo a la práctica muchas gracias y bueno pues para terminar Alejandro en titulares también creo que es bueno recordar que los datos personales y la privacidad es un derecho fundamental sin ninguna duda que es un activo económico en el mundo actual pero que también es un activo social y ese activo social que produce desconfianza necesita un círculo virtuoso para ganar esa confianza que pasaría por la ciencia que justifique el uso la ética que valide la finalidad la tecnología que aporte la solución la legislación que tenemos que soporta ese uso y finalmente reitero lo de los anteriores ponentes la gobernanza que organice todo eso yo aporto la propuesta de que tengamos una especie de banco mundial igual que hay un banco mundial para el dinero mundial que haya una especie de banco mundial para la gobernanza de los datos Guau nada menos quiero agradecerles muchísimo a todos creo que nos habéis aclarado mucho y con generado confianza en que se puede se debe con una buena gobernanza y con garantías os invito a seguir muchos de las iniciativas y de los proyectos que están haciendo una diferencia en este campo como el que mencioné en Ecuador a través de de BitLab BitLab.org y quiero agradecer muchísimo la participación reanactiva de la audiencia seguiremos en contacto y buen día a todos gracias